A Gudiña, Laza, Baños de Molgas, Vilariño de Conso y Beariz son los cinco concelos que han decidido proteger sus caminos. Los tres primeros ya han aprobado sus respectivas ordenanzas. Concretamente en el caso de Baños de Molgas y Laza han dado el visto bueno a una tasa para la protección de los caminos rurales y vías públicas por su aprovechamiento especial como consecuencia de la obra constructiva corredor de alta velocidad. Otros municipios no concretan tanto su contenido y lo aplicarán también a otros casos, como puede ser el transporte pesado de las madereras. La ordenanza en todos los casos tiene un contenido muy similar y establece que los camiones de más de 15 toneladas o de más de tres ejes no se incluyen vehículos agrícolas, pagarán una tasa en función del periodo que utilicen las vías rurales y los kilómetros de caminos rurales recorridos. Si se trata de un uso esporádico, un máximo de nueve días, pagarán 8,27 euros por kilómetro recorrido y día. Para un uso continuado, entre 10 y 30 días, abonarán 6,05 euros. A los usuarios habituales, más de un mes y menos de seis, se les aplicará un importe de 3,97 euros. Y por último, los vehículos que soliciten licencia de larga duración para más de medio año, abonarán 2,91 euros. La ordenanza establece también la necesidad de depositar una fianza del 25% del importe de la licencia que se devolverá al final una vez comprobado el estado de la vía. Igualmente determina que las sanciones por no poseer este permiso serán de 1.500 euros.